que te gusta Darío, pero ya te lo advertí. Si te acacho en una movida, no me voy a tocar el corazón. Tú y tus compinches se van de patitas a la calle. Discúlpame, no debí haberlo hecho. No, no, no tengo nada que disculparte, yo también quise. Y no te preocupes, las cosas no van a cambiar entre nosotros. Tú tienes un compromiso con Carmen que yo seguiré respetando. Lo importante ahora es lo que acaba de pasar con tu mamá. Ya no tienes de qué preocuparte, la casa es tuya. Voy a estar en deuda con ella toda mi vida. ¿Pero qué estás diciendo? Entre madre e hijo nunca se está en deuda. Ella lo hizo de todo corazón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan contenta? Porque Darío me besó. ¡No! ¡Qué suertuda! ¡Felicidades! Yo ya me había dado cuenta que se gustan, ¿eh? Me encanta. Mira, por un lado estoy muy feliz por ti, pero por otro no sé si sea tan buena idea. Si lo dices por Carmen, voy a seguir respetando la relación que tiene, no te preocupes. Sí, lo digo por la bruja esa. Pero el que me haya besado es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Lástima que se va a tener que quedar guardado en tus recuerdos. Estoy consciente, pero déjame disfrutarlo tantito. Hace tanto que no besaba a un hombre. Debes estar muy orgullosa de tu trabajo. No lo puedo negar. Todo ha salido como lo esperaba. Sin embargo, no voy a cantear victoria hasta que capture a todas las prófugas. Lo vas a lograr. Salud por eso. Por favor, necesito saber si Ismael está con otra mujer. Te dije que no lo sé. Yo no hablo de esas cosas con él. Y perdón que te lo diga, pero teniéndote a ti, es un imbécil si tiene alguien más. Todo lo que necesitas es estar con alguien que te desea. Con alguien al que vuelvas loco. Y ese soy yo. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te fue? Ay, pues... ¿Qué es eso? Suéltalo, princesa. Me dieron el trabajo. Ya soy la muchacha de la casa de Arturo Márquez. No voy a creer. Bien. Pues me eché a la bolsa tu exjefa. Solamente porque le chuleé los zapatos. Se ve que es bien manidosa. El problema es que me pidieron referencias y tengo que llevarlas mañana. Van a tener que hacerse pasar por mis antiguos patrones y decir puras cosas buenas de mí. Con gusto, mi princesa. Vas a ver la cantidad de flores que te voy a echar. Oye, ¿y quién va a llamar? ¿Florencia? Pues yo creo que sí. No, es que me bien podía reconocer la voz. Trabajé con ella. No te preocupes. Yo me encargo de entrenarte. Ensayamos antes. Hola. ¿Podrían venir abajo? Les tengo preparada una sorpresa. Ya están Lisette y la superiora. Por favor. No sabes cómo deseaba este momento. Disfruté mucho hacer el amor contigo, pero soy una mujer casada y esto no se puede repetir. Ay. ¿Por qué? Si no puedo generar que te hice gozar, que gritaste de placer. No, no lo voy a negar, pero desafortunadamente eres amigo de Ismael y yo de Verónica. Ya, olvídate de ella. No me importa. A mí sí me importa Ismael. Insisto en que no nos debimos haber dejado llevar. Fue un error. ¿Qué es esto? Se ve delicioso. Es para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Guau. Ahora sí te volaste la barda, Martillo. ¿Se acuerdan el día que nos encerraron en la suelda de castigo por pelearnos? Sí. Yo dije que lo que más deseaba era estar con las personas que más quería. Y esas personas son ustedes. Lo único que han hecho es brindarme su amistad y cariño en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias. Y discúlpenme, por favor. Ya, no te preocupes, Martillo. La verdad, yo era la más renuente en perdonarte. Pero, bueno, entendí que cualquiera de nosotras podemos equivocarnos. Gracias, Monse. Desde que nos fugamos he aprendido de cada una de ustedes puras cosas buenas. De usted superior, además de su solidaridad y compañerismo a toda prueba, he aprendido a recibir y dar cariño sin pedir nada a cambio. De ti, Lisette, la fuerza y la garra que tienes para hacer las cosas. De ti, Monse, la delicadeza, el orgullo y el amor propio que tienes. Y a ti, mi querida Frida, te debo la vida. Me rescataste cuando sentía todo perdido y me devolviste las ganas de vivir. No solo eres mi amiga, eres mi compañera del alma. Frida, di algo. La martilla te está diciendo cosas bien bonitas, no te quedes callada. No, ¿qué pasa? ¡Frida! ¿Qué pasa, Frida? ¡Despierta! Tiene el pulso bajísimo. Voy por Darío. ¿Por qué se desmayó? No sabemos. De repente se desmayó. Lo voy a llevar a su cuarto. Sí. ¿Por qué me estás cargando? Perdiste el conocimiento, pero no te preocupes, ¿sí? Te voy a llevar al hospital. No, no, no. No es necesario. No, yo creo que sí. Estuviste desvarnicida mucho tiempo. Por favor, no. Hija, es mejor que te vea un médico. No, no, de verdad, no es necesario. Yo solamente quiero descansar, ¿sí? Te dejamos descansar. Vamos a estar dándonos vueltas para saber si se te ofrece algo. Gracias. Yo me puedo quedar contigo hasta que te sientas mejor. No hace falta. Yo me quedo con ella. Descansa. Lo haré. Y muchas gracias por todo. Hace tiempo que no la veía por aquí. Sé que un señor estuvo aquí buscando información. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Qué te dijo? Dímelo todo. Pues, me enseñó una foto del señor que venía con usted y me preguntó si lo conocía. Yo, la mera verdad, no le quería dar información, pero me dijo que era su amigo y que falleció. ¿Y qué más te dijo? Me preguntó si alguna vez lo vi llegar con alguien. ¿Y tú qué le respondiste? Pues, que sí. Ya después me pidió permiso para entrar a la suite. ¿Y lo dejaste entrar? Pues, la mera verdad, sí, guarita, pues, con eso que es que es amigo del difunto, pues, ni cómo decirle que no. Nomás entró rapidito y se fue. Escúchame bien. Si ese señor regresa, por ningún motivo se puede enterar que era yo la que estaba en este lugar. Le dices que la suite ya se rentó. Ay, Sañeto, mire, verdad de Dios que yo ya no entiendo nada, hombre. No, es que no tienes que entender nada. Solo tienes que mantener la boca cerrada. No, pues, si esas vamos, mi boca es una tumba. Gracias. Es cancer. ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¿Ese que sientes cosquillas en la panza? Creo que sí. Resulta, que estaba en la cocina platicando... Salgan, por favor. Tengo que hablar con que a mí no me haces tonta. Ya sé que estás fingiendo que te sientes mal. Afortunadamente, me importa un bledo lo que pienses. Deja de manipular a Darío. Estás queriendo darle lástima y yo te veo muy normalita. Piensa lo que quieras. Tengo mi conciencia tranquila. No te hagas porque sé muy bien que te gusta Darío, pero ya te lo advertí. Si te cacho en una movida, no me voy a tocar el corazón. Tú y tus compinches se van de patitas a la calle. ¿Me enseñas tus recomendaciones? Sí, aquí las tiene la doñita. Aurora Montero, Ricardo Figueroa. Muy bien, voy a llamarles. Buenos días. Aprovechando que te veo, tengo lo que contarte. El comandante Rojas renunció, pero no te preocupes. Ya pensé quién lo puede sustituir. No voy a permitir que el comandante Rojas deje el caso. Ya me enteré de tu comportamiento, pero lo que hiciste es muy poco profesional y deja mucho que desear. ¿A qué te refieres? Detuve dos prófugas más a sus cómplices y desmantelé un laboratorio lleno de sustancias ilegales. ¿Te parece poco? Da suficiente. Tú no hiciste nada. El comandante Rojas estuvo a cargo del operativo. Lo que hiciste en el interrogatorio es imperdonable. ¿Cómo se te ocurre poner en riesgo la vida de un informante? Estás fuera del caso. ¿Qué? A ver, Ismael, no me puedes hacer esto. ¿Somos amigos? Esto no tiene nada que ver con la amistad, sino con el trabajo. Está bien, cometí un error y lo lamento. Si quieres reenterar a Rojas, adelante. Por mí no hay problema. ¿Qué no entendiste? Estás fuera del caso. Estás fuera del caso. Sunset.